Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, sopa de pimientos amarillos. Ingredientes. Dos pimientos amarillos. Dos patatas. Dos zanahorias pequeñas. Una cebolla pequeña. Un diente de ajo. Dos vasos de caldo vegetal. Pimentón picante o dulce. Aceite de oliva. Sal. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.